Fundado el 27 de febrero de 2004, el Colegio Juan Sobrarias de Alcañiz celebra desde hoy su décimo aniversario con un conjunto de actividades conmemorativas. A las 11 de esta mañana en el patio del recreo, el director del centro, Juan Segura, ayudado por varios alumnos, ha izado las banderas ubicadas a la entrada del colegio. Y tras este primer acto, Segura ha dado las gracias a los presentes a través de un discurso de inauguración en el que ha repasado la historia del Juan Sobrarias desde el momento de su surgimiento. Vamos a comenzar la celebración del décimo aniversario del centro. Concretamente el jueves día 27 de febrero se inauguró este centro poniendo una placa que tenemos aquí en la entrada, Marcelino Iglesias, en aquel momento presidente de la Diputación General de Aragón, y cumplimos 10 años, en fin, ya tenemos 10 añicos y empezamos a ser un poco adultos. Las actividades conmemorativas continuarán mañana miércoles a partir de las 3 y media con la celebración del carnaval escolar. Hay además otras actividades programadas. Mañana dedicaremos toda la tarde al carnaval con la temática de los 10 años del colegio. Cada grupo de niños irá disfrazado de uno de los disfraces de cada uno de estos 10 años. Y luego el jueves, que es el auténtico día del aniversario, pasa que nos coincide con el día Chaurifer, pues por la mañana una serie de actos, pero para los niños. Van a trabajar mucho la vida y obra de Juan Sobrarias en las clases y también van a dibujar y decorar el patio fundamentalmente. Son actividades fundamentalmente para los niños. Y la actividad fuerte de fondo, lo que pasa que no la hemos podido meter ahora, y se va a meter el día 25 de abril, es un teatro que estamos ya preparando casi todos los profesores, con muchos padres y muchos alumnos del centro, sobre la vida de Juan Sobrarias. En la actualidad, el colegio cuenta con unos 460 alumnos, 33 profesores y 21 aulas, y tiene 6 grupos de infantil y 15 de primaria. El jueves se cumplen los 10 años de su inauguración. Fue un 27 de febrero de 2004. ¡Gracias! ¡Gracias!